Estamos aquí hoy, sábado 18 de enero del 2020, en el rancho El Eucalipto de la familia Romero. Y en esta ocasión, pues estamos aquí en la parte alta de la sierra, viendo este ganado en pastoreo no selectivo. Aquí acaba de entrar este potrero, este es el potrero, el de atrás es el de pastoreo. Y en esta ocasión le quiero preguntar a la señora Ema, ¿cuándo empezó a empezar con el panico, señora? ¿Cómo ha visto, cómo empezaron, cómo ha venido la cuestión? Bueno, nosotros recibimos este rancho en el 2015 y empezamos con el pastoreo no selectivo. Y la verdad no fue muy mal, estaba selectivo. Nos fue muy mal, estábamos a punto de quebrar, ya no había pasto. Decidimos hacer un cambio a finales del año pasado porque nosotros veíamos ya una quiebra inminente en nuestros ranchos. Nosotros empezamos a capacitarnos más o menos en marzo e implementamos el sistema en agosto. El primero de agosto empezamos con el pastoreo intensivo. ¿Y cómo empezaron? ¿Qué hicieron primero? Empezamos con los cercos en un área plana que está del otro lado del rancho. Decidimos dividir el rancho en dos partes. Aquella área la empezamos a explotar durante el verano para guardar todo.